Ingresa Rundmey. Ahora la voz es señora Frecia. Toma su ubicación llamada de alerta. Partidorón. Yes, yes, yes en el primer lugar. Rundmey pasa a la delantera. Segundo queda yes, yes, yes. Tercero es Peter Luger por el lado exterior. Cuarto es Chambo en los 900. Quinto, Tordomey. En la sexta ubicación, ganando terreno por el lado exterior. Y pasa al quinto lugar, Win of the Fire. Gira en la curva. En la última ubicación corre Galicio. Penúltimo, Chut, Chut. Ya están en tierra derecha. Rundmey en el primer lugar. Aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Segundo se ubicó Chambo. La tercera ubicación, yes, yes, yes en los 400 metros finales. Cuarto, llamada de alerta. Que pasa a la tercera ubicación. Quinto, Win of the Fire. Sexto, Peter Luger. Séptima, señora Frencia. Octavo, Don Acer Tijo. Último queda Tordomey con su jinete desestribado. 200 metros para la meta. Rundmey mantiene el primer lugar. Por fuera gana el terreno, Win of the Fire. Este va pasando al primer lugar. Segundo queda llamada de alerta. Tercero se ubica Peter Luger. Win of the Fire aumenta su ventaja a un cuerpo. Y gana Win of the Fire. Segundo, llamada de alerta. Tercero lugar, Peter Luger. Cuarto, Dan Acer Tijo. En la quinta ubicación, Chambo. Sexto, Chut Chut. Séptima ubicación, Galicio. En los últimos lugares, yes, yes, yes. Señora Frecia. Sin considerar a Tordomey, cuyo jinete se desmontó a 200 metros de la meta. Un décima carrera. Primero, el once, Wings of Fire. Segundo, el nueve, llamada de alerta. Tercero, el ocho, Peter Luger. Cuarto, el diez, Don Acer Tijo. Quinto, el tres, Roommate. Ganada por un cuerpo, un cuarto. Y tercero a dos cuerpos. El cuarto a cabeza. El tiempo, minuto nueve segundos, 69 centésimas. Atención al público. Sentablado, reclamo a primer lugar. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuarto, Chambo en los 900. Quinto, Tordomay. En la sexta ubicación, ganando terreno por el lado exterior y pasa al quinto lugar, Win of the Fire. Gira en la curva. En la última ubicación corre Galicio. Penúltimo, Chut, Chut. Ya están en tierra derecha. Se confirma el orden al primer lugar. Se confirma el orden al primer lugar. Segundo, queda llamada de alerta. Tercero, se va a ubicar Peter Luger. Win of the Fire aumenta su ventaja a un cuerpo y gana Win of the Fire. Segundo, llamada de alerta. Tercero lugar, Peter Luger. Cuarto, Dana Certico. En la quinta ubicación...